Ustedes aman cuando nosotros nos vamos a mercar Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de esta bella familia Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Un administrador de empresas que hace música, videos y que ahora también es padre Hola Valentino, ¿cómo estás? Bueno, él todavía no dice mucho y por aquí les presento a mi esposa Tati Eso, bueno, ella no quiere que la muestren mucho porque todavía no se ha organizado El día de hoy les vamos a hacer vlog porque pues decidimos hacerle vlog Para poder tener algo que subir esta semana Y hoy Valentino está súper organizado porque ayer cumplió dos meses Diga, uuuh, dos meses Bueno, y también tenemos una cita con el ginecólogo que van a revisar a Iveya Espocha Y después volvemos aquí a trabajar, tenemos muchas cosas por hacer Yo tengo que lavar la ropa, tengo que doblar la ropa y que secar la ropa Tatiana tiene que grabar un curso, tenemos que hacer la comida, muchas cosas Cosas del hogar, cosas de familia Así que esperamos que les guste mucho este vlog cotidiano de esta bella familia No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Si es la primera vez que ven uno de nuestros videos No olviden suscribirse a este canal que ya estamos muy cerca Que ya estamos muy cerca de los 10 mil suscriptores Estamos a pocos suscriptores para llegar a los 10 mil suscriptores Que la meta de este año es de 20 mil así que vamos bien porque ya llevamos la mitad Y no llevamos ni la mitad del año así que nos vemos ahorita, chao, adiós, paz, pipi ¿Tienes algo que decir? ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Hueca, hueca! ¡Ay, quién se ríe, quién se ríe, sí! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría verlos por acá en otro vlog! Ya saben que yo amo grabar vlogs Y hoy como les contó Cristian, vamos a una cita que tengo con el ginecólogo También vamos a ir a mercar, vamos a ir a comprar unas cosas que necesitamos de Valentino Como pañales y esas cosas Entonces esperamos que disfruten mucho este día con nosotros Yo no salí más temprano porque andaba muy arreglada, muy fachosa Y no quería perturbar sus lindos ojos Pero ya que me bañé y estoy limpia ¡Bienvenidos a este vlog! Y aquí Batín durmiendo plácidamente Y hoy va de todo verde militar Está monocromático hoy Bueno, y ya llegamos a la clínica Y no habíamos almorzado, entonces comimos algo rápido Entonces esperamos a que nos atientan Valentino se enojó en el coche Se enojó y se puso a llorar Entonces lo tuvimos que sacar y ahí está la mamá ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo está Valentino? Bien Vamos a tomarle una foto a esta niña Chao Esta puta Dime ¿De acá se la hace? Dos mil años más tarde ¡Hola! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, ya salimos de la cita médica Esta niña está muy bien La doctora dice que Valentino es muy bonito Y nosotros decimos que sí Sabemos que es hermoso, precioso Porque de estas dos bellezas solo podía salir una belleza ¿Por qué positivo o más negativo? Ah, no Es positivo Positivo Da positivo ¡Qué pato, par! Bueno, te amo y ya nos vamos a ir a mercar A almorzar Que tengamos chambre Chao, adiós Que ya se abrió el ascensor Chao Y ya vinimos por acá a almorzar Como a la... Ah, pero los copyrights ¿Qué? No, no, si te hablas duro no te coge tanto Me voy a poner la cámara más cerquita para que me escuchen mejor Eh, ¿qué hora es? Faltan 10 para las 6 10 para las 6 Y apenas vamos a almorzar Y miren a Valentino Diga Hola amiguitos de YouTube ¿Cómo están hoy? Los amo Diga Pulo Yo no te voy a decir Que... No, así no es ¿Cómo es? Como no voy a decir Que me gusta Como no voy a decir Que me gusta Como no voy a decir ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Ya almorzamos La hamburguesa estaba cruda La hamburguesa estaba cruda Pues la carne estaba como... Pero bueno Almorzamos Al menos ya tiene la barriga llena Ponga pues el botón Ya había hundido el botón Pero al menos ya almorzamos Ya tenemos la barriga llena Ya barriga llena Corazón contento Cagada fija Ah, Cristian Gabb Y ya nos vamos a ir a mercar Porque ustedes Ustedes aman Cuando nosotros nos vamos a mercar Bueno amigos Y por aquí empezamos Nuestro mercado Y lo primero que empacamos Es esta carne Que le llamamos a serendipia Es un alimento líquido Sabor a carne Porque nos hemos dado cuenta De cómo nos mira Cuando tiene hambre Con su instinto asesino Entonces con esta carne Saciamos su deseo de sangre Podemos observar A la señorita Tatiana Que está comprando cucos ¿No? ¿Por qué amor? Todos utilizamos tangas Pues O sea Los hombres box y las mujeres tangas Amor Venga Venga agárreme el tornillo Amor No amor Mira aquí el tornillo ¿No ves? Llevaba rato pensando Es que estaba buscando el pene Pero no lo vi Bueno 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 No les grabamos más Porque Nos estaban mirando feo En ese supermercado Al parecer Como que no es muy ¿Qué pasó? Pues No Nada Al parecer Como que no es Hasta Que uno grabe En un supermercado No sé por qué De pronto La competencia Los espía A través de nosotros Es que En los supermercados No se puede grabar ¿Usted no vio? Amor Se te está viendo Un brass tier Qué vergüenza Ahí está el calvito Bueno Entonces sí No pudimos grabar más Y ya pues Estábamos como súper encartados Porque traíamos la pañalera Valentino Valentino se puso a llorar Entonces había que sacarlo Se puso a llorar O sea estaba comiendo Tranquilamente Y se puso a llorar O sea yo estaba apagando Cuando de momento Otro día como Y yo mismo Todo el mundo Se volteó a mirar Y era Valentino Todo rojo Entonces lo traíamos cargado El coche empujado La pañalera El carrito con el supermercado Todo Sí, lo estamos acoplando Sí, no es fácil No va a ser tan fácil Entonces sí No grabamos más Ya llegamos aquí a la casa Ya organizamos el mercado Les voy a mostrar Vean eso Como me quedó De lindo y organizado Bueno Se veía más lindo en mi mente Ah no Sí, está bonito Mire Es parva Bueno para los que no son de aquí Parva es como lo que es Pan, galletas Y todas esas onas Como chucherías Sí Bueno entonces ya Pues nos tenemos que poner a trabajar Tenemos que utilizar esta cámara Para unos Ey Pipi Ay Pipi Estoy con el niño Hola Pipi Pipi saluda a la cámara Estoy en brazos Pipi saluda a la cámara Hola, hola Ah bueno Entonces ya nos tenemos que poner a trabajar No Amor No grites así que asustas al niño Claro Mírale esa tranquilidad Ah Bueno así Entonces ya nos tenemos que poner a trabajar Y tenemos que utilizar esta cámara Para unos trabajos Así que no vamos a seguir más el vlog O sea sí vamos a seguir mañana Que mañana vamos a hacer otras cosas interesantes En este momento vamos a pararte al vlog De grabar hoy Así que despide Pero amor Mañana vamos a la peluquería No me vaya a avergonzar Porque mis amistades Qué pena Bueno Chao Nos vemos mañana Diga a ti Chao Diga chao Nos vemos a mi mami Chao Al día siguiente Hola a todos Bienven... ¿Por qué hablé así? Tan raro de hacerte Hola a todos Bienvenidos Hola a todos Bienvenidos a la continuación De este percho video Que le está haciendo esta bella pareja Mira a Cristian como Es que Cristiana Ay amor Se me está viendo todo Ay qué pena A ti cómo te mira de feo Ah sí me mira feo Porque hago vlogs Pero bueno Como les dijimos ayer No continuamos grabando ayer Pero ya hoy Tenemos más cosas por hacer Y les vamos a seguir el vlog Un ratico más Ya son las 12 Y nosotros apenas nos vamos a empezar a organizar Porque pues ya estábamos haciendo el almuerzo Organizando la casa Trabajando Y tenemos una cita A las... Dos De la tarde Que nos vamos a ir a la peluquería ¿Y por qué hacía así amor? Porque como las niñas que van a la peluquería Que son como... Y nos vamos a hacer las piernas Ay Dios mío no Pero uno no hacía así Cuando iba a la peluquería Ah usted porque no tiene amigas Yo con mis amigas Sí hacía así cuando iba a la peluquería Ok Bueno sí entonces vamos a ir a la peluquería Que esta niña se va a hacer una cosa en el pelo Y yo también me voy a hacer algo en el pelo Porque somos un par de divas Porque somos un par de divas Entonces Valentino se va a quedar con la abuela Porque pues él no puede ir a la peluquería Porque hay muchos químicos y eso Entonces mejor no llevarlo Y bueno vamos a mostrarles a Valentino Bugambilio ¿Cómo estás? Explique la razón de su ropa Ah sí la razón de su ropa Ayer no encontramos pijamas Porque las tenía todas sucias Entonces tocó ponerle esa pijama Que técnicamente es de una niña Cuando pensábamos que Valentino iba a ser... Ay porque se ríe ¿Usted quería ser una niña? Cuando pensábamos que iba a ser una niña Le regalaron esa pijama Y pues ya ese pantalón amarillo Y pues parece un bocadillo de guayaba Yo lo vestí ¿Tú lo vestiste? Ah bueno soy de la culpable ¿Y usted por qué se ríe? Mira porque a mí me gusta su casa Porque a usted le gusta salir en el vlog gordo Diga hola Hola amiguitos Soy Tim Los amo Bueno y entonces Vamos a organizar a este pequeño retoño Y ahorita nos vemos Miren en este barro que me salió Ay juepucha Dios mío me estoy madeando Mira Uy amor De por Dios Buenos días amiguitos ¿Cómo están? Muy bien Este es un saludo de amistad Qué bien Haremos lo posible Por hacernos más amigos Buenos días amiguitos ¿Cómo están? Muy bien Súper bien Very, very, very well Hola gordito ¿Qué es esa cara tan fea? Que si se pone todo feo cuando llora Bueno Es que últimamente Valentino Está como que Yo no sé en qué proceso de crecimiento está En el que está así dormido Y un momento en el otro es como Demasiado Me lo asustó Amor Me lo asustó No lo asusté Él desde hace rato está llorando No mi amor Si fue porque lo dejé de mover Eh si ven Ya desde que Valentino nació Yo pasé a un segundo plano Me echan cantaleta por todo Yo no lo asusté Él está llorando Yo lo estoy moviendo Para que no llore Pero lo dejé de mover Y se puso a llorar Y ya también me regañaron por eso Ah Comenten aquí abajo Si ni uno más No sigan regañando a Cristian Entonces Ustedes se preguntarán ¿Por qué ya estamos en un día nuevo? ¿Por qué no grabamos el día de ayer? Y la respuesta es muy sencilla No pudimos grabar Porque se nos olvidó llevar la cámara Entonces cuando salimos de la casa Nos habíamos dado cuenta Que se nos había olvidado la cámara Y no pudimos grabar Y ya llegamos súper tarde Súper cansados Y teníamos que llegar a trabajar Entonces no pudimos seguir grabando Así que solamente Prendimos esta cámara el día de hoy Para despedirnos de este corto vlog Aquí está bravo mi cachorrito Ah Cuéntelo Eh A ver ¿Qué me lo pasó? Ah Mira yo solo quería Unos abrazos de mi mamá Ay yo quiero hacer popito ¿Otra vez? Si ese niño hiciera popo En forma de dinero Estaríamos ya en Dubai Pero bueno Entonces solamente prendimos la cámara Para despedirnos de este vlog Yo creo que este vlog va a durar Como cuatro minutos apenas Pero bueno Hay que subir algo hoy Porque la constancia Hace la fuerza Verdaderos sabios Ah verdadero sabios Ah bueno la constancia Hace verdadero sabios No veo no Esa es la paciencia Ah entonces ¿Cuál es pues la constancia? No, nada La constancia Bueno Nada Antes para que se ve un vlog semanal Sin la constancia No hace nada Bueno entonces Despidámonos amor Despídete este vlog Chao amigas Uy estoy toda recién levantada Chao Pero grabatín Que es lo más lindo del vlog Diga chao Ay yo estoy muy bravo Chao Chao amigas Los amamos mucho Esperamos que les haya gustado Este corto vlog Muy corto vlog Pero bueno Fueron tres días Que resumimos como en tres minutos Somos los másteres De los resúmenes Pero bueno Esperamos que les haya gustado mucho Este vlog No olviden suscribirse a este canal Que ya somos más de nueve mil suscriptores Esta familia sigue creciendo O sea somos una familia de nueve mil Prácticamente somos yo Medias días Que tenía como veintitrés hijos Pero bueno Entonces no olviden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Que a ti te pueden encontrar como Tati Uribe M Y a mí me pueden encontrar como Chris LOL Music Y a este pequeño ritoño Lo pueden encontrar como Tinagudelo Uribe Bueno y a Pipi Como se vendí a Kat Pero pues nunca subimos fotos de ella Pero bueno No olviden suscribirse Seguirnos en todas partes Nos vemos en el próximo vlog Que será el miércoles Y adiós Bye bye Chao Te encontré Te encontré En un paraíso Me siento contigo Así te soñé